¡Hola amores y reiners! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre deseando que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo una de estas páginas, plataformas, con las cuales podemos ganar dinero sin hacer prácticamente nada. Y es que en estas plataformas nosotros compartimos nuestro internet, nuestros datos y con ello estamos ganando dinero. Pero ahorita les voy a explicar un poquito mejor esto. Anteriormente les he traído páginas, plataformas de ese estilo, como lo han sido Honey Game y la de Hyper Royale, que actualmente esta última ha cambiado su nombre, ya después traeré un video hablando un poquito sobre ello. Pero bueno, estas dos plataformas nos han estado pagando por realizar esto que hacemos en esta página. Por lo que bueno, a continuación les voy a dar una explicación sobre cómo funciona esta página que les traigo en este momento, la cual se llama Packet Stream. Y quiero decir desde ahorita que por el momento solamente la podemos utilizar en computadora, todavía no tiene aplicación. Pero esto ya ha ocurrido con otras páginas, como lo que fue la de Hyper Royale, solamente estaba la plataforma para computadora y después lanzaron su aplicación. Lo más seguro es que va a ocurrir lo mismo con esta, pero bueno, no es algo que yo pueda asegurar. Así que bueno, sin más que decir, me voy a la página para mostrarles cómo funciona. Así que bueno amigos, ya me encuentro en la página web, la cual como les menciono se llama Packet Stream. Y aquí nos están dando información sobre esta. Si no entienden muy bien el inglés, pues bueno, yo les recomiendo utilizar Google Chrome o algún navegador que les permita traducir las páginas. Aquí en Google Chrome tan solo le damos clic derecho y le presionaríamos en traducir español. Y ya nos darían una traducción más o menos buena de lo que nos están diciendo en esta página. Aquí abajito nos están dando dos opciones. Una es en donde nosotros vamos a poder ganar dinero y la otra es para comprar los servicios que se están ofreciendo en esta página. Desde ahorita les comento que lo que hace esta página es funcionar como un intermediario. Seguramente han escuchado hablar sobre las aplicaciones llamadas VPN. Estas aplicaciones que nos permiten cambiar nuestra dirección de internet de IP, se le puede dar muchos usos. Pues bueno, lo que está haciendo esta página es que si nosotros elegimos ganar dinero, lo que haremos será compartir nuestro internet. Para que a través de esta plataforma, otra persona que esté utilizando un VPN puede utilizar nuestra dirección web. Prácticamente puede utilizar nuestro internet. De acuerdo a estas plataformas, tanto esta página como la página de Honeygain, de IP Royale, nos aseguran que nuestros datos están seguros. Que utilizan un sistema con el cual aquellas personas pueden utilizar nuestro internet sin acceder a nuestra información principal. Y bueno, al menos comentando en mi experiencia personal, no he tenido ningún problema tanto con Honeygain como IP Royale. Y no he sabido directamente de una persona que me diga que le han robado datos o que le ha ocurrido algo malo por utilizar estas plataformas. Pero ya depende de cada persona si es que le quiere dar la confianza a esta página o alguna de estas plataformas para usarlas y ganar dinero con ellas. Así que bueno, habiendo dicho esto, nosotros tendríamos que elegir esta primera opción para ganar dinero. O bien las personas que quieran hacer uso de este VPN pueden comprar en esta opción. En donde nos están diciendo que bueno, les estarían cobrando un dólar por gigabyte utilizado. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es ganar dinero. Así que le presionamos aquí en Earn Money. Nos va a aparecer esto, esta pantalla de registro. Debemos de seleccionar un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña, contestar este CAPTCHA y le presionamos en Submit. Con esto ya vamos a estar registrados. Realmente es algo bastante sencillo. Yo ya me he registrado, así que me voy a ir a Login. Y habiendo puesto mi información, ya estaré en mi cuenta. Aquí nosotros para poder empezar a ganar, lo que tenemos que hacer es descargar su programa. Y aquí en donde dice Download the Packstream, descargar este programa, le tenemos que presionar. Y nos manda a esta pantalla en donde nos dice que podemos descargar el programa tanto para Windows o también lo podemos descargar para Mac o para Linux aquí en esta sección en chiquito. Pero bueno, yo estoy utilizando Windows, así que presionaría aquí. Y bueno, se empezaría a instalar, bueno, a descargar este programa. Y bueno amigos, aquí algo bastante importante porque yo ya tenía instalado este programa. Lo había podido instalar como si nada en mi computadora. Pero ahora que lo he vuelto a descargar y que he presionado para volver a instalarlo. Porque bueno, una vez que se descarga, presionamos aquí para instalarlo. Bueno, va a aparecer el instalador en donde debemos aceptar términos y condiciones y todo esto. Y bueno, aquí me está apareciendo este anuncio. Protección contra virus y amenazas. Ahora que lo estoy volviendo a descargar, a intentar instalar, me está apareciendo esto. No sé si es porque ya lo tenía instalado o porque apenas la computadora está detectando esto. Y ok, que bueno, esto sí me preocupa algo. Porque no había aparecido anteriormente cuando lo había instalado. Y de hecho, me cierra el programa que ya lo tengo. Aquí, bueno, voy a abrir esta notificación. En donde, bueno, dice que ha quitado las amenazas actuales. Me ha cerrado el programa de esta página. Sí se me hace raro esto porque ya he visto mucha información, páginas, videos en donde la recomiendan. En donde muestran comprobantes de pago. Pero no esperaba que ocurriera esto. Por lo que, bueno amigos, habiendo visto esto, yo ya no me atrevo a recomendarla. La verdad es que yo la iba a recomendar en este video. Pero, pues no. Habiendo visto esto, pues simplemente no. Esto no quiere decir que la voy a descartar por siempre. Tal vez en unas cuantas semanas o en unos cuantos meses le vuelva a dar otra oportunidad. Y voy a estar atento a estas notificaciones por parte de Windows. Para saber si es que ya es segura o si sigue teniendo esos problemas. Porque bueno, esto no significa que los desarrolladores sean malintencionados. Tal vez simplemente tuvieron ahí un error al momento de realizar estas aplicaciones. Porque ha ocurrido con otras plataformas. Entonces, por el momento, no la voy a utilizar. No la voy a recomendar. Tal vez en un futuro lo llegue a hacer. Pero por el momento, no. Así que bueno, si alguien la está utilizando. Pues tenga mucho cuidado. Esté atento de las notificaciones que les mande su equipo. Si no la están utilizando y le quieren dar un chance. Pues bueno, ya será decisión de ustedes. Pero por el momento, pues yo no la estoy recomendando. Así que amigos, este video no terminó como yo esperaba. Porque ya había investigado por completo la página. Ya les iba a dar los datos de cuál es el mínimo de retiro. De cómo se gana y todo esto. Pero pues así no la puedo recomendar. Pero bueno, estuvo bien. Porque de esta forma les estoy como que advirtiendo. A las personas que estén interesados en utilizar esta plataforma. Pues al menos lo que me ha ocurrido a mí. Como les comento, yo no he tenido este problema. Tanto con Honey Game como Hyper Royale. Que son plataformas pues prácticamente iguales. En donde por tenerlas instaladas estamos ganando dinero. Aquellas dos sí las recomiendo. Y les voy a dejar sus links aquí en la descripción de este video. Si bien recuerdo, en este momento la aplicación de Hyper Royale. Bueno, que actualmente se llama Pounds. Está regalando un dólar tanto a las personas que están invitando. Como a las personas que son invitadas. Es decir, se le suma un dólar a cada quien. Por si a alguien le interesa aprovechar esa promoción. Así que amigos, yo no tengo nada más que decirles. Más que espero que les haya agradado el video. Que les haya sido de muchísima utilidad la información. Y yo sin más que decirles, como siempre, me despido mandándoles un fuertísimo abrazo. Deseándoles muchísimo éxito. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!